... Nos reunimos aquí esta mañana, hoy, para desarrollar este pequeño acto en reconocimiento a la persona de don José Luis Herrero Martín. Allá, por la primavera, el Ayuntamiento, en un acuerdo de pleno, decidió rendir este pequeño homenaje. José Luis fue una persona que estuvo sirviendo al pueblo entre los años 1979 y 2011. Estuvo cuatro legislaturas como alcalde y los años restantes como concejal. Voy a reconocer algunos de sus aspectos que resumen su persona y su dedicación a su pueblo. Para enumerar alguna de estas cosas, José Luis fue un puro reconocedor de los datos antiguos de nuestro municipio. Luchó y animó a todos aquellos a descubrir las raíces históricas de nuestro municipio. Se involucró mucho para la aprobación del escudo oficial de Bogajo. Recogió datos de la Guerra de la Independencia, de la devoción a la Virgen del Peral y muchos elementos que conforman todo el escudo que hoy nos sentimos orgullosos. En su mandato como alcalde desarrolló muchísimas mejoras en el municipio, tales como las primeras calles asfaltadas, modernizó en aquellos tiempos el alumbrado, cosas tan elementales como el agua, etc. Luchó también por la reivindicación de la línea del ferrocarril allá por los años 1985. Y siempre José Luis desarrolló su trabajo muy fiel a sus ideales, muy fiel a sus ideas, pero siempre con un servicio de lealtad y de servicio a la comunidad de los vecinos de Bogajo. Al frente de la Corporación Municipal siempre fue una persona muy pausada, muy cercana a los vecinos. Su trabajo y su memoria nos reúnen esta mañana aquí. Por todo esto, en nombre de todos nosotros, de todo el pueblo de Bogajo, agradezco a su familia poder dedicar estas palabras con mucho respeto, con esperanza y sobre todo que todos mantengamos la unidad y que siga creciendo Bogajo en estos tiempos tan difíciles. Y antes de pasar la palabra a todas estas personas que me acompañan, agradezco de corazón a todos los que esta mañana estáis aquí acompañando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y enhorabuena al Ayuntamiento por la iniciativa de este acto. Os leo las líneas que siguen a petición de mi hija Amelia, que no ha podido estar hoy aquí. En su nombre y también en el resto de mi familia y en el mío, quisiera expresar nuestras condolencias y nuestro afecto a la familia Herrero Martín. Que a luto por José Luis añade hoy dolorosamente el duelo por Conchita. Descansen en paz uno y otra. ¿Qué es el hombre? Vaso quebradizo. Cosa frágil. No se necesita terrible tempestad. Una ola basta para destruirlo. Al primer choque quedará desecho. ¿Qué es el hombre? Un cuerpo endeble, débil, desnudo, sin defensa natural, que mendiga el auxilio ajeno. Blanco de todos los ultrajes de la naturaleza, que a pesar de los esfuerzos de sus brazos, es pasto de la primera fiera. Es víctima de cualquier enemigo, formado de materia blanda y fluida, que solamente tiene brillantez en el exterior. Indefenso contra el frío, el calor, la fatiga. ¿Podrá extrañarnos la muerte de un hombre cuando todos necesariamente hemos de morir? ¿Acaso se necesita mucho para destruirlo? Cualquier movimiento le revela enseguida su debilidad. No puede soportar todos los climas. Un cambio de aguas. Un soplo desacostumbrado del aire. La cosa más pequeña basta para que enferme. Ser de barro y precariedad. Esta descripción de la condición humana que cualquiera de nosotros podría suscribir, tiene dos milenios. Y forma parte de las reflexiones de Seneca el joven, que Seneca el joven dirigió a Martia, tratando de aliviarla en la muerte de un hijo. Todo lo humano es breve y caduco, no ocupando nada en el infinito del tiempo, advierte Seneca, buscando el consuelo por la vía de la evidencia racional. La muerte es lo más natural del mundo, aunque también, afirma, es natural y a los mortales no encontrarán nada que les agrade como lo que han perdido. Que el sentimiento de lo que hemos perdido no nos haga injustos con lo que nos queda, es el consejo del filósofo. Esta es la clave, que la nostalgia por la pérdida no consiga empañar la inmensa fortuna de haber disfrutado lo que hemos tenido, ni la gratitud por todo aquello que el ausente nos deja como bien no pereceder. José Luis Herrero condujo su vida con dignidad y con prudencia, que es cuanto cabe pedir. Pero si le estamos rindiendo este homenaje, es porque no solo se limitó a emplear tales cualidades en el ámbito privado, sino por el servicio público que durante tantos años prestó al pueblo de Boajo en la alcaldía. Que mereciera la confianza de sus convecinos legislatura tras legislatura, es el mejor aval de su gestión al frente del ayuntamiento. La política local no tiene trampa ni cartón, y más en las comunidades poco numerosas, donde todo el mundo se conoce, donde no cuentan las siglas ni el brillo mediático, sino las personas de carne y hueso y las acciones, muchas veces inadvertidas pero imprescindibles. Como subir a controlar el nivel del depósito del agua, para que no nos falte suministro en las casas cuando abrimos el grifo. Puede sonar anécdota, pero un regidor de pueblo ha de atender a todo y sin horarios, a las decisiones de mayor clado y a los imprevistos cotidianos de cualquier orden. A esa labor silenciosa consagró nuestro querido José Luis mucho tiempo en su vida. En la trayectoria de Boajo, desde la llegada de la democracia, tiene su persona un papel fundamental. Y todos, cuando guardamos algún vínculo con Boajo, estamos en deuda con él por su dedicación en beneficio del pueblo. Pero no es ese su único legado. No solo se esforzó José Luis en gobernar los asuntos de Boajo lo mejor que supo, sino que tuvo además el talento de plasmar su ingente saber y su amor por el pueblo en un libro. Esas son palabras aún mayores, si cabe, que la gestión de la cosa pública. La monografía que José Luis dedicó a Boajo, en colaboración con José y Jesús Bravo Román, espléndidamente documentada, llena de observaciones útiles e ilustrada con fotografías muy hermosas, algunas del propio José Luis, es un dechado en su género. Ya que hicieran muchas localidades de España, incluso mucho más grandes que Boajo, disponer de un estudio tan competente de su historia, su arqueología y etnografía. La misma minuciosidad, la misma paciencia de que José Luis hace gala en sus preciosas tallas, en madera y en piedra, afición a la que tantas horas dedicó también, se observan en ese libro. Esmero, curiosidad intelectual, respeto por el patrimonio colectivo, creatividad en los que alienta un sentido ético elevado, y al cabo, una voluntad de perduración más allá de la temporalidad humana. Un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra, es, en suma, el que hoy recordamos aquí, y un pegado a hacer lo venido entre nosotros. Muchas gracias. La dimensión sociopolítica de toda persona puede ser practicada en el ejercicio del servicio municipal. Don José Luis Herrero Martín, como alcalde de Boajo entre los años 79-2011, expresó, ejerció e hizo vida esta dimensión de todo hombre y mujer desde el ejercicio de alcalde y concejal en esta municipalidad. Mi conocimiento de don José Luis está estrechamente unido a mis años, mejor diría, veranos, vividos en Boajo. Conocí a sus abuelos Cristobalina y Paulino. Guardo en la pupila de mis ojos el cubo de leche ordeñada, aquella suiza blanca y bermeja, que el abuelo dejaba en la cocina de la tía María antes de llevar el ganado a la cortina del peral. De Cristobalina guardo su buena contestación ante el asombro de alguna que, al ver que llevaba un ligero abrigo en el verano, ella contestó, lo que quita el frío, quita el calor. Los padres de José Luis, Honoria y Luis, los conocí muchos años, sobre todo Honoria, por la cercanía y relación con mi madre. Luis siempre estuvo asociado, en mi entender, al salto de la de Dávila y a sus gafas. Por lo fueron los últimos años de la vida de mis padres el tiempo propicio para charlar y conocer mejor el pensamiento y la personalidad de don José Luis Herrero. Agradezco de corazón las visitas que hacían mis padres, que sentados bajo la parra, disfrutaban de la conversación y en boca de José Luis, porque estaban tan asumidos que no necesitaban verbalizarlos. Creo que no me equivoco si los resumo así. El interés por todo el humano es la historia principal del pueblo, como transcurría. La expresión de que toda relación con el otro siempre enriquece, y en el caso de mi padre, como decía, es el ejercicio de la caridad política. La búsqueda del mejoramiento de la vida de las personas a través del bien común, el diálogo y la justicia. Era el ilusionante recorrido iniciático de la transición política de nuestra patria, a veces con más ilusión y prisas que análisis objetivos y pacientes de la realidad. Y un sentido de fraternidad universal que a veces, oyéndolos, no sabría muy bien definir ni en qué consistía, pero eran ilusiones y deseos compartidos que recorrían más fácil el camino del corazón a la boca, sin pasar muchas veces por la cabeza. Casi, casi como ahora, diría yo, donde la emoción y el sentimiento cuesta mucho menos que el pensar, confrontar, discutir y decidir entre todos. Muchas veces, muchas veces, después de la despedida del alcalde, don José Luis, seguíamos comentando e incluso profundizando palabras, conceptos, ideas que habían saltado al ruedo durante la conversación, durante el encuentro. Aquello, y también después con don José Luis, nos servía para bajar a la realidad y animar a seguir con prudencia y paciencia los sueños que a veces se habían adueñado en la conversación. Fueron muchas tardes, conversaciones, consejos, pero todo ello quisiera recordar y resumir tres aspectos que creo honran a don José Luis Herrero y a su memoria. El primero, creo, que buscó y practicó siempre como podemos hacer y debemos hacer los humanos. a caminar juntos y unidos con nuestras diferencias, hacer un camino solidario y de servicio, a valorar siempre las alegrías y los momentos de trabajar juntos, a buscarnos y animarnos unos a otros para hacer el bien al pueblo y reconozcamos siempre agradecidos el esfuerzo y trabajo de todos aquellos servidores públicos que sin aprovecharse del cargo trabajan para todos. Son raíces nuestras y sin raíces sabemos que los corazones se secan, igual que los árboles, y nos movemos como veletas al aire del consumo que nos lleva a no tener los pies en la tierra, a no tener el corazón en lo que hemos recibido y debemos agradecer y tener muchas veces las manos solamente mirando hacia uno en vez de abiertas y ofrecidas a los demás. Gracias, querido don José Luis Herrero. Gracias a vosotros, familiares, aquí presentes. Gracias al Ayuntamiento de Bogajo que ha realizado este homenaje, recuerdo, y como no podía ser ni de otra manera, susuncorda, es decir, arriba los corazones y siempre dispuestos a proclamar ¡Viva nuestro pueblo de Bogajo! Como ha dicho anteriormente el señor alcalde, nos encontramos aquí reunidos para recordar la figura de José Luis como vecino de este municipio y amigo personal. Acudió a mí hace unos días su hermana Vicenta con el ruego de que aceptase dedicar unas palabras que recuerden a su difunto hermano y aunque no me considero el más adecuado para tal dedicatoria, asumí con agrado tal requerimiento. Fallecido su padre, con cuarenta y tantos años, se convirtió José Luis en el cabeza de familia, haciendo las veces de padre y hermano para todos ellos, incrementándose esta responsabilidad con la desaparición de su madre unos años más tarde. Si por algo hay que recordar a José Luis, fue por dar el paso a presentarse a la alcaldía del pueblo, decisión altamente comprometida con sus vecinos y con todo el pueblo en general. Porque si fácil es criticar las acciones de unos y otros, otra vez muy distinta es encarar a diario los problemas del municipio y aplicar soluciones. Y José Luis lo hizo, al menos desde 2003 a 2011, dedicándose en pleno a mejorar en lo posible la vida de sus convencinos. No se trata aquí de valorar la gestión que como alcalde realizara, sino destacar sus valores como persona, vecino de sus vecinos y amigo de sus vecinos. A título de ejemplo, basta recordar la puesta en marcha del Museo Etnográfico en las antiguas escuelas de la cuesta o su colaboración en la edición del libro Bogajo, un pueblo con historia. En lo personal, recordar de nuestra juventud las saludas que hacíamos en bicicleta desde Bogajo a Villa Vieja y Ecla de Yeltes para retornar otra vez a Bogajo. O cuando compartíamos en compañía de otros algún deporte más como la pesca a la que también era aficionado. Sin olvidar alguna tarde veraniega que pasábamos en el río disfrutando de los baños. Pero no se puede hablar de José Luis sin hacer referencia a la facilidad para a veces con una simple navaja tallar en madera las más variadas figuras que han podido verse expuestas en alguna feria de las tradiciones. Pero lo que sin duda permanecerá en el tiempo es la figura esculpida en granito de un guerrero medieval de la Orden Militar Caballeros de San Julián del Pereiro como a él le gustaba definir o la cabeza de león en granito igualmente que pueden verse y que adornan el patio de su casa. Unos años antes de jubilarse le pregunté si tenía pensado dedicar al municipio alguna escultura en piedra como el escudo u otra cosa que se le ocurriera contestándome que algo hay por ahí pero no me lo desveló y desgraciadamente no podemos disfrutarlo hecho realidad. Con independencia a la anterior añadir que fue sin duda el mayor regalo que los padres hicieron a su familia y eso no se olvida máximo teniendo en cuenta que el hecho físico de su desaparición no se borra de la memoria aunque sin duda lo echarán en falta. Su paso por este mundo puso manifiesto a una persona generosa que a pesar de sus errores siempre fue un hombre de bien allá donde quiera que esté siempre querrá lo mejor para vosotros. Por último y en aquellos momentos de dolor y ante la imposibilidad de haberlo hecho en persona recibid una vez más mi más sincero pésame y un fuerte abrazo. nunca pensé tener que decir unas palabras de despedida para alguien tan querido como lo era José Luis. No me podía imaginar hace poco más de un año que él ya no estaría entre nosotros. Tarde o temprano nos tenemos que ir pero hay personas que son tan especiales que parece que aunque pase el tiempo siempre van a estar ahí y esa era la impresión que me causaba José Luis y aún me cuesta asimilar cada vez que llego a Bogajo que ya no esté con nosotros. Toda pérdida de alguien importante en nuestras vidas nos deja un gran dolor y un vacío en el corazón que no es fácil de llenar sobre todo cuando son personas tan extraordinarias como lo era él. Yo no soy de Bogajo vine aquí por primera vez cuando apenas tenía 20 años y el pueblo me encantó pero fue hasta muchos años más tarde cuando nos compramos una casa para poder venir más a menudo y fue en ese momento cuando comencé a tener una relación con José Luis y la misma impresión que me causó Bogajo me la causó él me encantó. José Luis era una persona memorable noble sencilla y a la vez maravillosa que dejó en aquellos que le tratamos una huella de bondad y de generosidad. Podría enumerar muchas virtudes hombre tranquilo sereno que sabía escuchar con paciencia con calma sin interrupciones y que te daba su opinión con humildad pero con sabiduría. Un hombre con unas grandes dotes artísticas como lo era en la escultura trabajando la madera y la piedra y que sin apenas formación ni herramientas consiguió realizar muchas obras. Pero si algo tengo que destacar de él era el gran cariño y el orgullo que sentía por Bogajo gracias a él pude conocer muchas de sus costumbres tradiciones y de su historia él no quería que se perdiesen ni que se olvidasen quería que siempre estuvieran vivas recuerdo con añoranza sus largas conversaciones y como un buen maestro me supo contagiar el interés de conocer más a fondo la historia de Bogajo teníamos muchos proyectos que habíamos dejado aparcados para cuando él se jubilase y que lamentablemente ya no se podrán realizar en una de esas conversaciones me comentaba ¿sabes? en la zona donde llamamos la Roba Aldea se encontraba sentado antiguamente Bogajo pero sufrió una gran riada destruyendo todo el pueblo de ahí el nombre de Roba Aldea así que decidieron los antiguos habitantes trasladarse un poco más arriba es decir donde se encuentra el pueblo ahora otras veces me hablaba de la orden de San Julián de Pereiro y de sus leyendas como la de túneles que conectaban con Yecla o de las tumbas visigodas etcétera de entre todos los logros de los cuales se sentía muy feliz y muy satisfecho se encontraba el de haber participado en la realización y publicación del libro de Bogajo un pueblo con historia el otro era de conseguir abrir un pequeño museo en una de las aulas de las antiguas escuelas donde mucha gente de Bogajo había dejado prestado o donado fotos antiguas utensilios de labranza de ganadería de la vida diaria en definitiva algo que tengo muy claro es que las personas no se pueden reemplazar pero podemos guardar los buenos recuerdos las personas parten de este mundo dejan huellas imborrable y en torno a su fallecimiento suelen salir a relucir todos sus valores y todas las cosas buenas pero José Luis no necesita ser idealizado o agrandado en la muerte más allá de lo que fue en vida ser recordado como una persona extraordinaria bueno decente que en la medida que pudo intentó ayudar y enseñar a los demás recuerdo los buenos momentos que me hizo pasar y recuerdo también su sonrisa y su alegría sus proyectos sus ilusiones aquellas cosas que él llevaba tan adentro y de las que nos hizo participar en tantas ocasiones siempre le recordaré con mucho cariño y le agradeceré la ayuda que me prestó fue una gran persona para mí ahora en nombre de todos quienes les conocimos gracias José Luis por tu amistad por tu cariñosa compañía por ayudarnos a ser mejores personas por tu fe por dejarnos un recuerdo tan limpio gracias 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 por tu talento y tu generosidad hasta siempre José Luis buenos días a todos bueno yo la verdad es que me queda poco que añadir porque se han dicho tantas cosas y tan hermosas tan grandes que veo que todo el mundo lleva a José Luis en el corazón yo con José Luis fui amigo de pequeño y recorrimos todas las zonas de Bogajo de jóvenes la ceña donde aprendimos a nadar donde recorríamos todas las peñascos esos que hay por ahí que hacen mucha historia de Bogajo y bueno simplemente decir que fuimos felices en este pueblo Bogajo tiene todos los ingredientes para que los adolescentes los niños desarrollen una vida feliz y es muy difícil el decir bueno más cosas en favor de José Luis porque se ha dicho todo y yo quiero recordar un poco esos años esos años en los que José Luis también emigró se fue al salto de Aldadávila y yo creo que eso también a él le marcó la vida porque se fue con 12 13 años luego volvió a los pocos años y y luego pues estudió en Salamanca hizo la carrera de maestro pero luego cuando tenía que tomar la determinación más importante de su vida era si se quedaba aquí o se iba a Salamanca donde la vida la tendría más fácil más llevadera y él optó por quedarse en este pueblo con todos con toda su familia sus hermanos y eso yo creo que es el auténtico valor de la vida de una persona sentir el pueblo amarle quererle y vivir en él dedicar toda su vida a su familia de muy joven tuvo que asumir responsabilidades enormes a los cuales no estamos acostumbrados ni tenemos la mayoría suficiente para llevarlas bien y luego también pues en los negocios decidió vivir en este pueblo donde ganarse el pan a mí me parece que cuesta mucho trabajo hay que estar las 24 horas del día pendiente de los negocios de los animales y se vive se vive pero no se vive no se duerme estás pendiente todo el día del campo en fin yo creo que cuesta mucho ganar el pan luego José Luis recorrió y conocía y conoce porque yo creo que desde arriba él sigue todavía con nosotros sobre todo por las palabras que aquí se han dicho porque han sido muy bonitas y él está con nosotros José Luis conoce cada metro de abajo sabe si una piedra tiene una inscripción o no tiene nada sabe en fin sabe muchísimo del pueblo yo solamente tengo muy poco que añadir porque además hace muchísimo calor y solamente quería regalarle un palo un palo a su familia porque este palo significa que José Luis nos va a acompañar cuando vayamos por todo el pueblo dando vueltas o paseemos y de alguna manera seguirá con nosotros va a seguir con nosotros después de lo que he oído aquí durante muchísimos años y lo que hace falta es pues que siga con nosotros y que los que gobiernan ahora el municipio que tan generosamente han hablado de él y tan también organizado está este acto sigan con todos nosotros mejorando el pueblo y trabajando por el pueblo que al final fue lo que hizo José Luis mucho tiempo bueno solamente decir que este bastón es un símbolo de que José Luis nos va a acompañar cuando vayamos por ahí a caminar y que va a estar entre nosotros durante muchísimo tiempo muchas gracias 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 bueno voy a leer una carta que ha enviado Elena Patiño que no ha podido acudir y que ha querido enviarnos para leer hoy aquí y la carta de Elena dice así querido José Luis a veces no es necesario conocerse desde la infancia o pasar mucho tiempo juntos para valorar a una persona eso nos ocurrió con José Luis y con toda su familia no le conocimos de verdad hasta que no estuvimos preparados para comprenderle y eso que eran casi vecinos pero podemos tener un diamante muy cerca y no ser capaces de reconocerlo así nos ocurrió con José Luis y con toda su familia si tuviéramos que decir que aprendimos de lo resumiríamos así bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y eso fue fue un pobre de espíritu de este mundo porque era rico en el espíritu de Dios bienaventurados los limpios de corazón cualquier rincón oculto de la naturaleza y además capaz de mostrarnos lo que veía transformando un simple madero en algo bello nada más que con sus manos y bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia y José Luis lo era fue capaz de renunciar a su vida que en este mundo entendemos de éxito con una carrera prometedora de maestro y se quedó a cuidar de su familia de su querida Conchita con un trabajo duro y humilde de pastor de cabras supo aceptar una cruz que se tornó en beatitudes gracias a su amor y al de su familia gracias José Luis por mostrarnos un poquito de tu grandeza bueno esta es la carta de Elena y luego su hijo Santiago de 17 años que también le hubiese querido le hubiese gustado estar aquí ha querido escribirle también unas palabras y la carta de Santiago dice así mi paso por la vida de José Luis la verdad es que ha sido muy bonito y gratificante al mismo tiempo que corto a la vez siempre le recordaré con el filo de la navaja antes de empezar a morder la madera en su último movimiento con el cuchillo para que el sello del autor sobre su obra recordándome que lo importante es cada mella cada marca que dejas al final lo recordaré siempre como aquel caballero noble sereno y humilde que siempre fue para mí fue una de esas personas que de verdad te dejan una marca en tu vida simplemente fue un antes y un después cuando me encuentre a solas conmigo mismo lo veré en esa brisa de viento que humildemente mueve las hojas de los árboles en esa rama caída esperando que la recoja para tallarla en medio del rebaño de cabras guiándolas hecho y echaré de menos a José Luis ya que no solo fue mi maestro sino también un amigo yo sé que le habría gustado tanto a él como a mí que hubiésemos podido tener más tiempo para que me hubiese enseñado un poco más de sus conocimientos me habría encantado poder estar hoy en su día sin embargo no ha podido ser pero eso no impide que no pueda estar pensando en él ahora mismo la verdad es que fue una gran persona siempre estuvo para ayudar a sus hermanas y a aquel que le pedía ayuda siempre estuvo enseñando a aquel que le escuchaba siempre estará en el recuerdo de todos nosotros y también en las obras de arte que tenía con su navaja de bolsillo quiero darle las gracias hoy en este día tan especial para él por haberme dado la oportunidad de conocernos y de aprender de él y quiero agradecer también al pueblo por rememorarlo en este día sé que a él le habría gustado estar y seguro que allá donde se encuentre estará haciendo todo lo posible por ayudarnos y por eso solo puedo decir que muchísimas gracias José Luis por haber existido no solo en la tierra sino también en nuestros corazones gracias a ver si no se vuela bueno José Luis había escrito una carta para agradecerte aquellos ratos lectivos que pasaban el monte contigo y con tus inseparables cabras más o menos en la dirección donde enviarla casi la leo ante todos tus tus paisanos en primer lugar agradecerte la lección de que se aprende más de escuchar que de legislar cosa que te agradezco cierta mañana me contaste el truco por el que sabías cuál era el día en que pariría cada una de tus cabras simplemente porque ellas te lo decían ya sé que es fácil pero hay que aprender a escuchar incluso a las cabras también contigo aprendí que los cabritillos con 15 días de vida conocían perfectamente el nombre de sus respectivas madres que solamente por las ramas que en el campo comía cada una de ellas sabía cómo andaba de la tripe nube cómo llevaba el embarazo Margarita o hasta cómo iba de la vista a Ganela y que como hombres del tiempo infalibles que tocante a la alimentación tus cabras eran tus cabras eran híbridas como algunos coches que la hierba fresca con que se surtían en invierno y primavera no llegaba a ser material combustible en verano y otoño pero el palacio de la salina en Salamanca era muy lejos y no digamos Valladolid conocimos también cómo los incendios en aquellos tiempos tras el toque de campanas duraban un par de días y se apagaban con palas y escopas verdes pero claro tus cabras y las cocinas en las casas ya habían hecho previamente su trabajo la antigua propaganda de la España nacional cuando el monte se quema algo tuyo se quema ha pasado él cuando el monte se quema algo de la junta se quema y claro hacer del fuego un negocio no parece ser bueno se empieza prohibiendo absolutamente todo y se termina pagando a 10.000 euros hectárea con suerte mi pregunta es ¿sabrán que estos manda más el José Luis que el lobo no limpia el monte? y si lo saben ¿por qué lo hacen? bueno casi mejor ni lo pienso aún recuerdo yendo contigo como donde yo veía un pedrusco tú veías una cabeza de león donde yo veía una rama seca tu navaja y tú veías un pájaro un lagarto una serpiente si encontrabas unas palabras sueltas y hacías unos versos siempre fuiste un artista ahora que en este pueblo viven varias familias portuguesas puedo jurar que en aquel tiempo fuimos los únicos iberistas a este lado de la raya y quizá lo sigamos siendo me parece José Luis y creo no equivocarme que entonces éramos harto más libres aún recuerdo como cada vez que nos topábamos con un manantial limpiábamos su drenaje para que no dejara de fluir el agua cientos habíamos recuperado raros tiempos en los que realizar aquella labor no nos parecía haber cometido ilegalidad alguna eran épocas en que armados solamente con un par de manos llenábamos un cubo de cangrejos en la zona de los pontones aguas abajo de la ceña ahora creo José Luis que ambos estamos fuera de tiempo tú además por desgracia para tu familia y amigos también del lugar un abrazo y gracias y para terminar este acto el ayuntamiento entregará una placa en nombre de de todo el pueblo a la familia de don José Luis Herrero Martín ¡Gracias! 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 haber hecho este homenaje tan bonito a la vez también merecido así que gracias a todos de verdad también a todos sus amigos aquí presentes que han dicho unas palabras preciosas sobre mi hermano a los cuales le agradezco infinito incluso a las que no han podido venir también gracias a ellas y también gracias a todo el pueblo y a todos los presentes por haber participado de este homenaje rendido a mi hermano muchas gracias de corazón y para mis hermanos José Luis y Conchi ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.